Esta estructura de repetición for se está repitiendo dos veces, ¿por qué? Por este rango, rango de 0 a numexámenes. Vamos nuevamente al intérprete, a la línea de comando de Python y vamos a ver esto del rango que significa. Si yo puedo crear una lista a partir de un rango, daros cuenta que antes empleábamos el constructor de lista sin ningún parámetro, pero ahora aquí vamos a introducir justamente lo que tenemos ahí. 0, numexámenes vamos a suponer que es 5 y cerramos el paréntesis, aquí ha ocurrido algo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ah, porque no es rango, es range en inglés. Ahora sí, mi rango, perdón, no he puesto el carácter subrayado, mi rango tiene el rango de valores que va de 0 hasta 5 menos 1, que es 4. Y por eso la estructura de repetición, bueno en este caso era de 0 a 2 menos 1, se repite como nosotros deseamos. Os enseño una última cosita, y es que yo en realidad cuando el rango comienza en 0 no hace falta ponerlo, e incluso si nosotros quisiéramos por ejemplo contar de 0 a 20 con incrementos de 2 unidades, pues aquí pondríamos el paso, ¿vale? Cuando lanzamos se ha creado de nuevo la lista y ahora mi rango, si os dais cuenta, va contando de 0 a 19, porque recordad que es este valor menos 1, 20 menos 1 es 19, con incrementos de 2. Y también podríamos emplear un rango que contara, por ejemplo, desde 30 hasta 0, pero para que vaya reduciéndose el incremento ya no sería positivo, sería negativo, vamos a poner por ejemplo que cuente de 5 en 5, ¿vale? Le damos a intro y vamos a ver que hay dentro de mi rango, y efectivamente comienza en 30, este valor inicial si lo incluye, 30, 25, 20, 15, 10, 5 y el final no lo considera, ¿vale? Volvemos a nuestro algoritmo y comprendemos un poquito más que es esto de range 0, numexámenes, ¿vale? La realidad en Python range es otro tipo de variable, hay muchos tipos distintos, los iremos viendo según nos hagan falta. Ya tenemos leídas las notas del examen, vamos a avanzar un poquito, ya va quedando menos, voy a intentar que este vídeo no se haga demasiado, demasiado largo. Y aquí queremos llamar a una función que aún no hemos definido, aquí en pseudocódigo sí está definida, luego os la enseño. Y esa función va a realizar el cálculo del promedio llamando a esta función, ¿no? Calcula promedio. Nosotros nos venimos aquí, vamos a decir que nota media, la forma de llamar a la función en pseudocódigo, en Python, es idéntica a como se llama en pseudocódigo. Es decir, escribimos el nombre de la función y a continuación, entre paréntesis, los parámetros de entrada, ¿vale? Como bien sabemos, la función cuando concluya va a devolver un valor y ese valor todo va, digamos, a reemplazar la llamada de la función y se va a asignar a nota media, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los parámetros de nuestra función? Pues notas, que contiene todas las calificaciones y no nos va a hacer falta enviar el número de exámenes como parámetro. Porque Python nos permite saber, cuando tenemos una lista, como notas, saber cuál es el tamaño de esa lista. Sabemos que el tamaño de esa lista va a ser justamente el número de exámenes, que son el número de calificaciones que se han introducido, ¿vale? Como nosotros todavía no hemos definido esta función, vamos a comentar esta línea y temporalmente, a nota media, le vamos a dar un valor que sea, por ejemplo, 9,5. Vamos a acabar el algoritmo y ahora ya finalmente definimos esa función, lo dejamos para el final, ¿vale? Avanzamos, si tenemos la llamada a la función, avanzamos al siguiente paso, el paso 9, que no es otra cosa que mostrar por pantalla el resultado final y ahora tenemos una estructura condicional completa. Anteriormente solo teníamos la rama positiva del sí, sí, fin sí, y ahora tenemos también un sí no, ¿vale? Si la nota es mayor que 5, un mensaje, si es menor que 5, otro mensaje, ¿vale? Vamos a ver en Python, bueno, lo primero es mostrar por pantalla el mensaje tu nota media es y ahora la variable nota media, muy bien, y ahora sí la estructura condicional que hemos visto antes que es if, con la condición que en este caso es mayor o igual que 5, y sabemos que el entonces en Python se sustituye por dos puntos. Aquí ponemos print y el mensaje de momento está aprobado, sigamos trabajando para consolidar. Ahora, cierre paréntesis y hemos acabado la rama positiva del condicional, ¿vale? Nosotros ahora escribimos else y dos puntos, daros cuenta, en lugar de sino, nosotros escribimos else, que justamente en inglés significa sino, ¿vale? Y aquí, en la rama negativa del condicional, de momento estás suspenso, intentemos remontar, ¿vale? Ponemos un punto también en este mensaje para tener coherencia y elegancia. Y ahora, daros cuenta, si yo sigo escribiendo aquí a continuación, por ejemplo en printola, esta línea 65 formaría parte de la rama negativa del condicional, del else, pero como no queremos que haya más instrucciones, pues directamente podemos poner aquí, fin, sí, un comentario porque no hace falta nada más, ¿vale? Vamos ya próximos a concluir, vamos a escribir este final del programa, que no es otra cosa que un print, y este print, como insisto, te estamos diciendo, está fuera del condicional, ¿vale? Final del programa, gracias. Y tratamos al usuario con educación, y decimos aquí, concluyendo un programa o algoritmo, daros cuenta, en pseudocódigo el algoritmo concluye escribiendo fin algoritmo, en Python decíamos que no es necesario, porque el algoritmo concluye justo después de la última instrucción, o cuando lleguemos al final del archivo, ¿vale? Así que no hace falta concluir el algoritmo, y esto ya funcionaría, no digo perfectamente, no digo perfectamente porque al final no estamos calculando la media, nosotros no hemos escrito todavía la función calcula promedio, la hemos dejado para el final, y simplemente metemos aquí una nota media manualmente, ¿no? Entonces vamos a decir que nos llamamos rosa, esta vez vamos a decir que tenemos tres exámenes, el primero con un 8, el segundo con un 10, y el otro con un 7,5, y la nota media nos dice que es 9,5, no porque sea el cálculo correcto, sino porque es lo que tenemos aquí escrito, ¿vale? En definitiva, este algoritmo está funcionando, si os dais cuenta, ha salido correctamente el mensaje, de momento está suspenso, Espera, esto debería ser así, ¿vale? Daros cuenta, me he confundido, he puesto si la nota media es menor que 5, debería ser mayor que 5, ¿vale? Nos hemos dado cuenta, a tiempo, ponemos el mayor, y ya está corregido, ¿vale? Estamos muy próximos a concluir, nos queda definir una función... Gracias. Gracias.